¡Suscríbete al canal! A lo mejor por sus ocupaciones, por sus formaciones, el abogado, el arquitecto, y sin embargo hay una pasión detrás por las letras, sea por la escritura, sea por la lectura, pero son todos apasionados de la literatura y bueno, se juntan justamente para fomentar eso. Los integrantes de la Torre de Papel o los torreanos, como ellos mismos se definen. ¿Cómo están? Le doy la bienvenida a Mariana Fragata e Iván Jordana. ¿Cómo andan? ¿Cómo? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. ¿Vos sos uno de los cofundadores, Iván? Sí, no sé por qué me atribuyeron tanta pompa. ¿Y se te habrá ocurrido o no? En realidad la idea original es de Conrado. Hace tiempo que viene con esto, que le da vueltas por la cabeza. Teníamos los dos los chicos muy chiquititos con pañales y demás, así que le digo, no, Conrado, ahora no. No es momento para concentrarse. Pasaron dos o tres años. Dejaron los pañales. Exactamente. Nos aliviamos un poco de tareas familiares y nos juntamos una tarde a tomar un café y dijimos, bueno, algo hay que armar. ¿Qué hacemos? ¿A quién buscamos? Bueno, alguien va a aparecer, me dijo él. Y al día siguiente me mandó un mensaje, me dijo, tengo dos. Cuando nos reunimos el siguiente miércoles, éramos nosotros cuatro más Raquel Faría, que es la mamá de Mariana, que también se había unido. Y bueno, empezamos eso cinco, seis y empezó a caer gente y bueno, hoy somos trece, creo, más o menos. Y ya esto va solo. Claro, porque en la medida en que hay gente que comparte esta pasión, se entera, se van sumando, ¿no? Como habrá sido tu caso. Tal cual, sí. ¿Sos la más jovencita del grupo? Soy la más pequeña. Soy la más jovencita, sí. Me exponen mucho por eso, precisamente. Se aprovechan de la juventud. Y maneja la tecnología, nosotros estamos. Se aprovechan de la juventud, Bolivar. ¿Cómo fue? ¿Cómo te escuchaste? Yo en ese momento estaba volviendo más o menos a Sunchales y como dijo él, mi mamá ya estaba formando parte de las reuniones. Y me dijo, mirá, nos estamos juntando, está lindo. Y un día fui, no sé. También había toda esta cuestión que hay en torno al espacio de las letras, a insertarse en espacios culturales. Es decir, no, Sunchales todavía está muy cerrado. Quizás yo voy con alguna perspectiva y como que encuentro un bloqueo. Pero, mirá, está inevitablemente intrincada la cabeza esa noción de lo cerrado que es la cultura a veces. Pero al contrario, no, yo fui a un espacio hiperabierto que estaba cargado de oxígeno, primero que nada. Y que, nada, recibía, recibía, recibía al mismo momento que daba. Así que, nada. Pero es un placer escuchar. Sí. Pues no, querés ir ya. Querés ir a mi pasporo ya, ¿me entendés? Que en realidad yo lo estuve pensando, pero no me dan los horarios. Porque yo siempre digo, este mundo está hecho para la gente que trabaja por la mañana y tiene vibra y por la tarde, ¿no? Bueno, podemos meter una reunión a la noche también. Después de las dos y media de la noche podría ser. A ver, es muy heterogéneo el grupo, ¿no? Sí, bastante. Por suerte, sí. En edades, en profesiones, hay de todo. ¿En gustos? En gustos, sí, por supuesto. Y en estilos. Pasó algo muy extraño que todos llegaron como lectores, obviamente, porque eso fue el inicio. Un grupo de gente que le gustara la literatura y nadie escribía. Y de un día para el otro, cuando tirábamos alguna actividad para ver si alguien se animaba, todos caían con material. O sea, evidentemente estaban todos escribiendo. Y sí, hay estilos completamente distintos, completamente distintos. Y a veces también los juegos que hacemos o las propuestas que tenemos como para meternos un poco a escribir, hacen que uno tenga que salirse también de lo que es habitual y del estilo propio, porque le tocó X consigna. A mí me costó una canción. Un día hicimos una repartija de canciones y cada uno se llevaba una que había llevado otro compañero para hacer un cuento. Y a mí me tocó una que eligió Mariana, que yo ni siquiera la conocía. ¿Cómo era Mariana? Una canción de Rosalía. Bueno, ahí te das cuenta, de Motomami incluso, ahí te das cuenta de esto, de lo fresco que es todo, porque traemos cosas de cada uno. Yo le caí con una canción. Yo la tuve que escuchar porque no sé ni cómo era la canción y ponerme a escribir sobre... Bueno, la canción estaba cargada de un sentimiento de celos y de amor y demás. Y yo no estaba acostumbrado a eso y me costó horrores hasta que salió y salió bien. Pero eso está bueno. Es muy lindo romper esas barreras que uno mismo a veces se termina imponiendo. Está muy bueno. No es fácil porque implica dar un paso adelante y empezar a desarmar el bagaje que uno tiene, pero cuando lo logra es increíble. Eso les iba a preguntar, ¿cómo trabajan? ¿Son disparadores? ¿Son consignas? Vamos a aclararle a la gente que esto no es un taller literario, no se trabaja con la estructura de cómo escribir, en absoluto. Al contrario. Pero me quede claro esto porque... No hay ninguna persona formada en letras, ninguno, o sea, somos todos lectores y... Bueno, hay dos, podríamos decir, más profesionales, Conrado y vos, tienen publicaciones. Sí, pero más allá, no tenemos formación en letras, ninguno. O sea, cada uno tiene su profesión, sí, tenemos mucha lectura, muchísima lectura, porque creo que no hay nadie que pueda ponerse a escribir si no lee. No, claro. Pero me refería a que no hay nadie que haya salido de la licenciatura en letras que diga, bueno, esto es así, para hacer un cuento hay que hacer así, para hacer una poesía hay que trabajar de esta forma. Va cada uno con su metodología. Está bien. Y, bueno, nos juntamos y justamente la idea es esa, que sea un grupo informal, no hay ningún tipo de ataduras, si se puede hacer lo que hay que hacer, se hace, si no, queda. A veces hay alguna tarea, como le decimos nosotros, que pasan dos meses y... Claro. Y no la hizo alguien, y bueno, no hay ningún problema. Y algunos escriben y otros van solamente a leer. Germán todavía no le... Germán no escribió, no le dijo Germán, nuestro compañero Germán Talman es parte, es un torreano más. Sí, pero apareció un día con un acta, nosotros tenemos un libro de acta bastante, también informal, bastante bizarro, por decirlo de algún modo. O no, no tanto, algunos le fueron dando un perfil más serio. Y Germán escribió un acta muy linda, pero todavía no se animó a mostrar nada más que eso. Bien, bien. Vamos a ver. Pero por ahí, ese acta es como parte de su nueva faceta de abogado, este que está equivocando, está explorando por este lado, de como que tiene un, no sé, así como un concepto un poco más de términos de abogacía, más que literatura en sí misma. Vamos a ver, por ahí empieza por eso y después se abre. Puede ser, puede ser. Chicos, ¿por qué las letras? ¿Cómo fue que te enganchaste con esto? No digo en el club, eh, digo en tu vida. En la vida. En tu vida. Bueno, en realidad hay toda una historia que viene por el linaje de mi mamá, precisamente. Cómo fue su exposición a los libros, a la literatura. Cómo me lo pasó a mí y a mi hermana. Cómo hizo que desde chiquita yo estuviera muy expuesta a mucha diversidad. Y cómo hizo que esto me lleve a que durante mi escolaridad persiga mucho también. Tuve una profesora de lengua que para mí es una casi ídola, Susana. Le agradezco mucho todo lo que ella hizo por mi formación. Y bueno, nada, siempre me interesó mucho. Es un muy nerd en muchas cosas. Mirá, es genial tener un espacio como ese para poder engancharse y sacar todo esto, ¿no? Yo creo que le dieron una idea. ¿Se sigue sumando gente? ¿Cómo lo van viendo? Estos últimos tiempos no. Pero el grupo está abierto. Nosotros nos reunimos los miércoles cada 15 días. Y obviamente el que se quiere acercar tiene las puertas abiertas. Somos todos medio raros, pero todos estamos de buena... Somos todos... Somos buena gente. Somos buena gente. Somos raros, pero buena gente. Hay que poder complementar. ¿Qué tal? La realidad también es que no sé si estuvimos muy estables en términos de juntadas porque venimos con la presentación que tuvimos el otro día. Que eso nos quitó un poco de la rutina que veníamos teniendo. Sí. Déjenme contarle a la gente. El viernes pasado hicieron una presentación y la verdad es que fue maravilloso porque muchos de ellos se presentaron frente al público, éramos pocos, ¿no? Sí. En unas cuantas mesas donde escuchábamos lecturas. A mí me encanta que me lean. A veces encuentro programas de radio donde leen y es genial, ¿no? Parece que te están leyendo, no sé, te retrotrae un poco, es otro estilo, ¿no? No es el cuentito de cuando uno era chico, pero está muy bueno. Y bueno, fue genial escuchar lo que ustedes escriben desde hace un tiempo y lo presentaban y nos contaban cómo era a través de una palabra, de una consigna y un día dijeron la cosa y escribimos sobre la cosa y otro día se dijo tal... Bueno, maravilloso. Fue realmente muy, muy bueno. ¿Va a haber otras? Sí, seguramente. Sí. Sí, 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 seguramente. No sé si en el mismo lugar porque va a ser un poquito de calor, pero ya le vamos a encontrar una vuelta. Ahora que ya hicimos una, supongo que va a haber más. A mí, cuando Conrado me propuso esto, yo vi la posibilidad de compartir la literatura porque tanto la lectura como la escritura son actividades muy solitarias. Sí. La música, quizás uno tiene un grupo, una banda, en el baile uno necesita quizás de otro y la literatura en general es leer solo, escribir solo. Entonces, esta es una forma de compartirlo. Y además hay una cuestión, me vuelvo a reiterar, esto de democratizar la parte de la lectura y la escritura porque también parece que hay un monopolio alrededor de esto, de lo académico, del bla, bla, bla. Y ver que personas comunes y corrientes o no tan comunes y corrientes lo pueden hacer juntos en un espacio así nomás. Exponerlo así es como decir, sí chicos, no construyamos tanto esta voz en torno a esto. Sobre todo, digo, y siguiendo esta línea, entender que van y que se unen o que una persona puede ir y unirse a ellos sin tener estos conocimientos básicos que nos trauma decir, ah, no, no, porque yo no sé en cuanto a la construcción literaria, ping, 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 no, ¿viste? O sea, poder sacar lo que sentís, eso es genial. Que la gente entienda que es ir y sacar lo que uno siente y poder volcarlo en palabras sin tener todo fijadito, ¿no? Exactamente, sí. Creo que esa es una buena consigna para que se sume más gente a Torre de Papel. Sí, sí. ¿A dónde los pueden ubicar? Mariana es la encargada de nuestro Instagram porque es la que puede manejar eso. Claro, por ser la más joven, por ser la más joven. Nosotros nos juntamos cada 15 días en Compostela. Ahí encontramos nuestro lugar, 6 y media, 7 de la tarde, no sé ahora cuando empiece a hacerse más pesado. Los miércoles, cada 15 días. El próximo es nuestra siguiente reunión. Y ahí estamos, siempre hay alguien. O sea, en algún momento, cuando éramos 5 o 6, necesitábamos estar todos. Y ahora somos 13, o sea que siempre hay, 5, 6, 7, 10, hay. Mariana, y a través del Instagram o alguna de las otras redes sociales, ¿podemos leer algo de lo que escriben? Sí, publicamos algunas cuestiones nuestras. También hay que vencer esta inseguridad por la exposición porque no todos quieren compartirlo desde una cuestión de figura pública, así como, esto es mío. También interactuamos con la gente, a veces hacemos preguntas, esto de llevarlo a las personas también, como diciendo, bueno, vos qué opinás sobre esto, vos qué construís a partir de esto. Para que también la gente entienda que todo el mundo puede escribir y aunar 3 o 4 o 5 palabras y construir algo lindo. Así que la intención es esa. Sí, la idea es disfrutar de, o sea, reitero, disfrutar la literatura en conjunto. Una forma diferente de verla. El evento del otro día a mí me enloqueció porque todos se animaron a leer. Algunos por primera vez leían algo que habían escrito. Y bueno, eso para mí es lo más valioso porque la idea no es juzgar, la idea es que la pasemos bien y nos divirtamos y que encontremos placer en lo que nos gusta. ¡Gracias!